El Instituto Electoral de Quintana Roo propuso 10.389.429 pesos para realizar la consulta para revocar la concesión en el servicio de distribución de agua potable en cuatro municipios que tienen la empresa Aguacama, informó Almícar Sauri, Manzanillo, consejero de Lietre. Señaló que este monto se incluye en la propuesta de presupuesto para cubrir los gastos del proceso electoral del próximo año, que es de 312.737.506 pesos. El gasto principal para llevar a cabo la encuesta en cuatro municipios es para conseguir la documentación electoral, como papeletas con materiales de seguridad. La consulta para quitar la concesión del servicio de agua potable Aguacama se realizará en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, que equivale a casi la mitad de casillas que se instalarán para una elección. Para Cancún Channel y Contrafunto Noticias, Miguel Luna. Gracias. 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 Gracias.